Los de Boca nunca me regalaron una remera, nunca. Y la gente de River me ha regalado remeras. En la previa, el sábado 21 de septiembre, en el Gran Rex, ¿cuáles son tus sensaciones? Bueno, viene por el lado de la motivación, viene por el lado de la emoción y también viene por el lado de la ansiedad, porque viste que llegar al Teatro Gran Rex simboliza mucha cosa para un artista. Colocar así, tipo en el currículum, un estudo en el Gran Rex, eso es importante. Y eso es emocionante. Y vemos que las entradas vienen a muy buen ritmo, creo que dentro de pocos días se va a agotar. Eso también es otro plus, otra responsabilidad. O sea, hay mucha gente en este hermano país que me empieza a decir sí. Entonces la responsabilidad está en subir al escenario y hacer las cosas de la mejor manera posible para que la gente disfrute. Ahora hablabas de la ansiedad. Después de tanto tiempo de carrera, ¿seguís teniendo ansiedad al subirte al escenario? Y que todo tiene sentido cuando esas cosas pasan. Porque esto viene por el lado no solamente de una carrera, no solamente esto de profesionalismo, que hay que cumplir horarios, cumplir metas y cumplir cosas, si es un mecanismo, y va quedando frío, va quedando frío. No, el punto de partida de todo esto fue un sueño. Y el sueño sigue presente en mi corazón. Entonces cada vez que subo a un escenario, yo estoy cumpliendo sueños. Entonces las mariposas felizmente se sienten muy bien cuando quedan en mi estómago. Entonces celebro eso, de que sigo viviendo con emoción, sigo viviendo de forma alegre, y sigo cumpliendo un sueño. Por eso la ansiedad está. Cuando viste hay una responsabilidad muy grande en tu vida, inevitablemente la ansiedad está en tu corazón. Pero es una ansiedad linda. Eso te iba a decir. Linda de experimentar. Linda de experimentar. ¿Y hace cuánto, más o menos, venís preparando el show? El show lo preparamos muchos meses. Ya está en rodaje, porque ya lo presentamos en algunos lugares. Lo vamos a presentar también en Paraguay. Pero venimos con un rodaje muy lindo en Uruguay, porque hicimos una gira. Y estamos haciendo todavía una gira por el interior de mi país, por varios teatros. Porque este espectáculo es para teatro. Tenemos momentos de mucha fiesta, muy así, pum, para arriba. Y hay momentos íntimos. Hay momentos donde está toda la banda, donde está toda la parafernalia, efectos, pantallas, locura, ritmo, fiesta, alegría, todo. Y hay momentos donde agarro la guitarra, bajan las luces, me pongo frente al público y le digo qué canción quieren escuchar. Entonces buscamos eso, ¿no? Buscamos ese ida y vuelta, momentos de mucha adrenalina, momentos muy íntimos, para que la gente disfrute de, bueno, vale la redundancia, de varios momentos artísticamente hablando en el rex. Yo creo que alguna canción, o sea, yo te voy a pedir un top 3 de capas de las canciones que más tenés ganas de cantar en el escenario. Creo que una ya sé cuál es. Pero bueno, decimos. Sí, bueno, hay canciones que son parte de mi vida, incluso hay cosas muy lindas que tenemos en esta carrera. Yo tengo un caballito de batalla, una canción que fue un hit y que es muy conocida. Pero también tengo otras canciones que la gente que me sigue las elige. No son hits que llegan a todos lados, pero son hits que sostienen a los fans, que los fans se enganchan. Hay una canción que se llama Hechicera y hay una canción que se llama Amiga, que son de las más. Amiga, por ejemplo, en mi canal de YouTube tiene 40 millones de visualizaciones. Tiene más visualizaciones que 5 minutos esa canción. Y es en base al público fiel. Y ahí es donde está la magia de todo, ¿viste? Que tenés un público cautivo, que tenés un público que te sostiene en la carrera, que te banca en la carrera, que te empuja para adelante. Entonces esas canciones son especiales y oído 5 minutos que siempre tienen que estar. ¿Alguna cábala capaz antes de salir al escenario? Yo lo que tengo es un... no sé si llamarle cábala, sino... Se puede decir capaz, ¿eh? No, lo puedo decir, son costumbres. Yo, por ejemplo, tengo un buen vínculo con el de arriba, que es mi GPS, que es el que me guía, que me orienta, que me permite no encandilarme con las luces también. Y siempre cuando hay un evento de mucho compromiso y muy esperado, también tengo un vínculo con mi abuelo, que está allá arriba. Entonces son esos diálogos que necesito y que me fortalecen para subir al escenario. Porque hay veces que noto que solo, solo no logro. Hay cosas que tengo que estar con el de arriba, y que tengo que estar con mi abuelo, y que tengo que estar con el público. Y ahí es donde sucede todo. Cuando hacemos juntos la fiesta, cuando hacemos juntos y compartimos juntos, buena vibra, todo fluye de otra manera. Las últimas dos. Una, personal, equipo de Uruguay y equipo de Argentina. Equipo de Uruguay, te lo digo de una. Nacional, el club nacional de fútbol, andamos medio cabio bajo, porque hace muy poco salimos de la Libertadores. Hace 1377 años que no hacemos nada en la Libertadores. Por Dios, y acá de Argentina, independientemente de lo que piensan, tengo gente muy querida. A ver, ¿cómo te explico esto? Porque esto no viene de cuna. Y este es el momento donde el artista empieza a tener detractores y personas que lo van a arrancar a odiar, porque va a elegir un camino. Y los del otro camino se van a calentar. Pero no, hablando en serio, tengo gente que estimo mucho. Muñeco Gallardo, su último equipo que jugó al fútbol fue el club nacional de fútbol. Su primer equipo que fue entrenador fue el club nacional de fútbol. Tengo una persona que es mi ídolo de deporte. Dos ídolos tengo. Don Chino Recova y Enzo Francescoli. Francescoli me regaló una camiseta firmada, de la selección uruguaya firmada. Tengo un vínculo enorme. Tengo un compañero que es de Rivera, amigo, que se llama Rodrigo Mora, que fue campeón de la Libertadores, me regaló una remera. Los de Boca nunca me regalaron una remera. Nunca. Y la gente de River me ha regalado remeras. O sea, eso viene por el lado de una conquista bien lograda. Me han conquistado. ¿Qué quieren que haga? Vos que sos de Boca en este momento que estás enojado conmigo, decime, ¿qué han hecho? Para que este pobre, para que este pobre uruguayo sea simpatizante. Yo voy a hacer algo para que te lleve una independiente. De independiente. Bueno, yo tuve gente amiga de Independiente, Martín Campaña. Sí, bueno, ¿cuáles son los uruguayos? ¿Sobre eso? Creo que tengo una camiseta de campaña de Independiente. Tengo. Después te voy a subir a las redes. Sí, sí, de Martín. Incluso, mirá, te digo, uno de los Rex, mirá la anécdota. Justo que estamos hablando del Rex y el retrotraigo voy para atrás. Creo que el último Rex fue Martín y fue con dos o tres jugadores de Independiente al show. ¿Viste? Hay cosas que me pueden llevar para ese lado. ¿Y vieron los de Boca? ¿Vieron? Bueno, los de River me regalan remera, me dan cariño, me dan contención, me dan afecto. Los de Independiente también, los de Boca, cri, 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 cri. O sea, ¿viste? No sé lo que hacer, ¿viste? Estoy en la duda entre Independiente y River. Ahora me dejás un poco entre la espada y la pared. Pero hablando en serio, es lindo esto del humor de la chanza, pero hay una cosa que les quiero decir a los hermanos argentinos. Y no es por quedar bien, es un hecho. Cuando Messi levantó la Copa del Mundo, estábamos todos los uruguayos emocionados. Porque nadie quería que levantara Mbappé. Entonces, esas son de las cosas lindas que nos hacen sentir hermanos y me parece que es en definitiva lo que más importa. Estamos preparando un espectáculo realmente con mucho profesionalismo, con mucha seriedad, con todas esas cosas importantes para que el show salga bien. Pero por encima de todo eso, con mucho amor, con mucho amor pensando en el disfrute de vos. Quiere decir que si vas, voy a hacer todo lo posible para que de principio a fin la pases bien. Te voy a estar esperando el 21 de septiembre en el Teatro Gran Rex.